De acuerdo a las palabras de algunos encargados de empresas de seguridad privada, antes de formar parte de la labor como guardias de seguridad, los capacitan o pasan una serie de exámenes y es que esto viene en relación a los hechos del pasado miércoles, antes del amanecer donde los guardias de la Plaza Península evitaban a los cuerpos de rescate salvar a dos personas dentro del elevador. Platicamos con Adrián Ramos, encargado de reclutamiento y selección de personas de la empresa Sistema de Seguridad Integral Avanzada y esto es lo que manifestó. Tenemos nuestro procedimiento certificado bajo el proceso ISO 9000 en el cual tenemos que pasar ciertos filtros de reclutamiento y selección, por supuesto que sí, yo creo que en todos los ramos nos podemos encontrar de ese tipo de personas que nos pueden tratar de engañar, pero también nosotros tenemos ya con la ayuda de nuestros clientes principales, nos ayudan a identificar toda esa documentación que es falsa. Por otro lado platicamos con guardias de seguridad privada de diferentes empresas quienes pidieron guardar su anonimato y dijeron que entraron fácilmente a trabajar a la empresa porque el salario que les ofrecen es de 1800 pesos quincenales. En la cámara Carlos Hernández, voz Ricardo Torres para Notivision.